Anda, mira Ratchet, aquí Aquí, en el cubo Slim Cognito ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Bromeas? Muy buenas a todos chicos y chicas, hasta la estéis viendo en un nuevo capítulo de Ratchet & Clank Estamos aquí Eh, 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 me tiran bombas, ¿esto qué es? Estamos aquí en el patio de la prisión, bueno, en el patio O si puede llamarlo patio Esta modificación aumenta la potencia Y tamaño de las explosiones Muchas gracias a Clank Estamos aquí en la cárcel para Conseguir eliminar a unos cuantos Enemigos porque quieren matar A Slim Cognito, Slim Cognito para el que no lo sepa Es, es extraño ser Porque no sabemos lo que es exactamente Que se escondían cubos de basura O demás lugares extraños Para vendernos armas Pues a un precio desorbitado, algunas defectuosas Y otras buenas, pero la cuestión es Que nos ayudaba mucho en En todas nuestras aventuras y ahora nos quiere ayudar Él, pero claro, a cambio de Hacerle el favor de acabar con unos cuantos Guardias, así que es lo que vamos a intentar Chicos, ayudar a Slim Cognito Para que él nos ayude a nosotros Siempre buscan, siempre algo a favor Por esto estoy como un poco dormido Estoy fallando muchos disparos Pero es que tengo miedo de acercarme ahí Al patio este porque Me tiran bombas del balón prisionero Así que no puedo luchar por esa parte Pero bueno, no pasa nada El guante de minas Ahora que gana Muy bien Muy bien Muy bien, seguimos luchando Ojo que viene el grande Ojo que viene el grande Dos grandes, perdón Muy bien Este arma es de las mejores, sinceramente Y no me repito de nada De tenerla y de usarla Porque reparte leña que da gusto Ojo que ahora vienen mis amigos Los cabezones Vale, ya no tengo munición de esta Vamos a pasar con la escopeta Toma He subido de vida Toma Ojo que viene Ojo que viene Ya sabéis que cuando se pone con el escudo No se puede parar Ah, que también hay esa arma ahí Pero qué pasa Eh, eh Pero esto qué es Vale, que solo puedo luchar en el centro Vale, pues eso va a ser difícil, chicos Oh Esos son más grandes que de lo normal, ¿no? Pues se van a enterar con mis minas No puedo acercarme a ningún sitio, tío O sea, ni al centro Ni a nada, tío Porque me están disparando por todos los lados Me están disparando por todos los lados Pero creo que lo hemos conseguido Perfecto 10.000 quitones y conseguido Madre mía Qué comienzo de capítulo tan trepidante Pero bueno Sé que es lo que os gusta, chicos Por cierto, bueno Antes de seguir la historia Por supuesto Vamos a intentar hacer todos los desafíos Sé que nos va a costar un poquito Estamos en el patio de ejercicios Como he dicho Y nada Ya hemos conseguido hacer El último par de balón prisionero Que es la misión que había que hacer Para conseguir Seguir con la historia Pero vamos a hacer todos los desafíos Como siempre Para conseguir quitones Porque al fin Perdón Porque al final los quitones Son totalmente necesarios Pues para comprar mejoras Para las armas O armas Así que nada El acero es acero El guardia desanima A los que juegan Demasiado fuerte Con una lluvia de proyectiles Espero que hayas tirado He traído un paraguas Sí, he traído un paraguas A ver Vamos a repartir minas por aquí Es que no me gusta nada Este Este nivel Porque mira En cuanto te acercas aquí Es que te caen Bombas de balón prisionero ¿Has visto? Ahora sabéis Por qué se llama balón prisionero Así que cuidadito Son seis rondas Yo uso solo las minas ¿Qué es eso? No me gusta eso Sí, claro Anda que te dejan Ojo Ojo Perfecto Vale Encima Lo bueno de estas armas Es que te dan bastante munición Y con uno de munición Puedes conseguir bastante Bastantes muertes Así que eso es bastante bueno Cuidado con los gordos Vale, perfecto Vamos a llenar todo de minas Son lo que podemos hacer Perfecto Llenamos todo de minas Van saliendo mesas de ejercicio Que es por ahí Perfecto Vamos cogiendo munición Yo no tengo ningún problema Ojo No hay que pararse Porque si nos paramos Estamos muertos Como acabáis de ver Pararse es malo Vale Bombas por todos los sitios Con esto Voy a buscar vida Si no te importa Muchas gracias Vamos a Y nivel 3 No me extraña Que la hayamos subido al máximo Porque es la mejor arma Sin duda Perfecto Sin duda Para mi Es una de las mejores armas Mira Y el balón prisionero Da a todos No solo a mi A cualquiera que se meta ahí O sea Que cuando vea que tengo problemas Lo que tengo que hacer Es meterme ahí Y el balón prisionero Se encarga Bien Perfecto Vale Vamos a ponerlo con la punción Vamos a ponerlo con esto Vení aquí Ojo Ojo Yo sé jugar al balón prisionero Pero los pequeños También saben jugar Madre mía El balón prisionero Eh Más vida Perfecto Vamos con esto Bien Eh Tranquilo Perfecto Muy bien Y misiles Encima los misiles También les matan Pues nada Si, si, si Si les matan Si Afirmativo Pero a mi también Vale Me voy a coger esto Perfecto Minas Encima se dan entre ellos Lo mejor de esto Es lo divertido Que es ver Como se matan entre ellos Vale Vamos a sacar ya Así ya pesada Para la última ronda Y ya está Ya está Perfecto Eh Modificación Llave de erupción Pues perfecto Me gusta Me gusta Músculos de acero Acero fundido La mayoría de los presos Cree que lo mejor Para hacer músculos Son las pesas El nuevo ejercicio de ratchet Consiste en cambiar armas Digamos cada 10 segundos Ah Pues Muy bien Me gusta esto O sea que no puedo cambiar de arma ¿No? Muchas gracias Muchas gracias por decírmelo Es un placer Vale Aquí está la tendencia ¿También me dan munición ¿Qué? ¿También me dan munición O qué? Muy bien Yo me quedo por aquí Yo no tengo prisa Para moerme Otra vez me he puesto esta Cuando me den las minas Las voy a echar todas Vale Si me dan las minas Claro Muy bien Para allá Para allá Eh no No Esto no me des No me des esto Tío Gana todo Vale Me he cambiado Vale Podría poner los segundos Que tarda en cambiar de arma Pero es que ni me lo pone Vale Vale Y me cambian Mientras estoy disparando Vale Eh Llenas Tranquilitas Me lo tengo que poner Ay Ay Que se me cae Vale Está puesto Vale Otra vez esto Voy a matar a este Grande Voy a intentarlo Vamos Vamos Eh Guadame eso Tío Te vas a hacer daño Si me ha puesto Ah Minas A ver Minas 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 Hay que poner todas Vale Ya he puesto todas las que he podido Ya sabéis que las minas Para mí Lo vuelvo a repetir Es la mejor arma Ah Y si se me acaba la munición Me fastidio ¿No? Sencillamente Bueno Vamos con la estrategia Del balón prisionero No No Pero no me des esto Tío Me está dando armas Que son absurdas Una sin munición Y Aguantamos Tío Ah Me das en el aire Minas 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 Con esta sí Con esta no Con esta no Con esta no No tengo munición Última ronda Y sin munición Bueno Con suerte aquí No hace falta la munición Del todo Vale Vale Vamos al balón prisionero Y ya está Ahí, ahí Al balón prisionero Vamos a jugar al balón prisionero Vamos a jugar al balón prisionero Así me gusta Que se maten entre ellos Yo creo que hay un punto de habilidad Que es que se maten entre ellos Vale Con suerte Va a acabar ya la ronda Perfecto 10.000 quitones No está mal No está mal No me he dado ni cuenta Pero no está mal Grandes bolas de fuego Empieza a hacer el calor El último inhibidor de violencia Del guardia Consiste en unas bolas de fuego Gigantes disparadas Desde las torretas Del patio Uff Pues que bien Vamos a ver Vamos a ver si podemos A ver Que tenemos por aquí Por las minas Si a mi me da igual Yo me pongo las minas Y ya está Ya me habéis quitado a vida Soy un trabajo en el trato Voy a buscar la vida Porque ya van Todas las pequeñas En sus cenas Vale 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 Yo voy echando bombas Yo voy echando bombas Y cogiendo la munición Y ya A mi que me vaya andando Aquí tengo la munición Perfecto Esto es lluvia de fuego Yo no tengo miedo Toma Muy bien Muy bien De hecho Me ha costado al principio Cogerle el truco Pero luego le vas cogiendo el truco A medida que te vas quemando Porque estoy ardiendo Estoy en llamas Estás dando vueltas por todo Vas cogiendo la munición Y ya está Vale Cuando no tienes munición Pues mientras esperas a que salga Pues pueda salvar a un prisionero Y coges más Coge más munición Te quemas otro poquito No ves la pantalla Y sigues hacia adelante Y coges vida Y así sucesivamente Perfecto Y vuelves a tirar más minas Muy bien Bien divertido Madre mía Vale Muy bien Ahí tenemos munición Me quema un poquito No pasa nada Me gusta Que tengo frío Ojo 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 Que me han destruido Grandes bolas de fuego No sé cómo he muerto O sea En parte porque estoy haciendo el payaso Pero también he muerto Porque no sé O sea Me han empezado a quitar vida O sea Me han empezado a quitar mucha vida de golpe Me han empezado a quitar mucha vida de golpe Y no entiendo por qué No entiendo por qué me han quitado tantísima vida O sea Sé que han salido babosas Pero tanto como para quitarme tanta vida Vale Pues tengo que centrarme en luchar Por donde no haya O donde no haya babosas Y donde no haya fuego Perfecto Y subo vida ahora ¿Sabes? Podría haberla subido antes Vale Ojo Ojo Cuidado No voy a ponerme donde el fuego Porque paso O sea Porque ya he muerto Por ponerme a aumentar el fuego Vamos a jugar con calma Muy bien Vale Me da el pequeño ¿Sabes? Me tenía que dar el pequeño ¿Se está quemando? ¿Se está quemando? Ojo 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 Estamos aquí encerrados Se matan entre ellos ya Ojo Es que son bolas de fuego Vale Aquí hemos muerto antes Y ya estamos poniendo vida otra vez ¿Por qué? Vale Tiempo 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 Vamos a buscar donde haya espacio Por aquí es donde hemos Con los randes Vale Cuidado Tenemos aquí una esquinita Donde nadie nos moleste Y ahora para la última ronda Nos quemamos un poquito Y echamos Vale Como una vida Ojo Cuidado con la bola de fuego esta Cogemos esto Y más Eh Mierda Mando de la otra Eh Cuidado Cuidado Ellos no se queman Vale Vamos a colocar Con los prisioneros Un poquito A los prisioneros Y Nos dan unas cuantas minas Ya sabemos lo que tenemos que hacer Solo queda este tío Creo Efectivamente Y 12.000 quitones Perfecto Y mega desafío La verdad que no nos está costando tanto A medida que vamos aprendiendo Un poquito a movernos Así que bien A los señores del patio Les encanta jugar Con grandes fragmentos de acero No vale no jugar Vale Pues no jugamos Por un quitón de titanio Lo intentaremos Vale Lo que pasa que A ver A ver si es difícil ¿No? Este tío Perfecto Nivel 4 Ostras Ya está al máximo O sea Esto ahora va a reventar Que da gusto Me gusta Muy bien Pues nada Tenemos un arma al máximo Muy bien Ahora A repartir castañas A repartir castañas Que no No les tengo que dejar Ni entrar Que ni entren O sea Que ni entren ¿Vale? Las voy a ir poniendo Por el borde Para que no tengan Ni tiempo para entrar A la madre Ahí Ahí Que no tengan Tiempo Ni para decir Hola Ya se lo digo yo Vale A ver Las babosas Venga Vamos a explotarlas Vamos a explotar A las babosas Cuidado Nos estamos llevando Disparos Además Babosas Por aquí Esto al máximo ¿Sabes? Pues no me han Arreglado el día Ni nada ¿Sabes? Me ponen al máximo La mejor arma que tengo Perfecto Cuidado No hay que confiarse Vale Cuidado Muy bien No hay que confiarse Que estamos poniendo Mucha vida Pues ya se está juntando Mucho aquí Perfecto Cuidado con las bolas De fuego Que es que no veo Ni por donde están cayendo Muy bien Muy bien Muy bien Me da igual Que esté usando La misma arma Y que no evolucione El resto Pero con este arma Ganamos Ojo Ojo Estamos aquí Ojo 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 ¿Ya? Bueno Pues un guidón de titanio La verdad Bueno chicos Pues antes de terminar El capítulo Que ha sido bastante corto Porque no sabía Que íbamos a tardar Tampoco en pasarnos Todos los desafíos Pues vamos a Continuar con la historia Para ver que nos va a deparar El próximo capítulo A ver Que nos cuenta la historia El vaquero Contraseña Mono de trabajo ¿En serio? Vaya Hola amigo Es agradable ver caras nuevas En la mesa Sobre todo Si son tan guapas Muchas gracias señorita Así que todos juegan Un poco por aquí No Parece un poco simple Para mi gusto Pero Si Lo probaré ¿Cómo van las apuestas? ¿Qué tienes? La escritura De mi planeta rancho La apuesto Contra lo que sea Que tengáis En esa caja Parece que sabes Lo que quieres Me gustan los hombres Así Acepto el trato Anda Esta tía quiere jugar duro ¿Eh? Esta tía quiere jugar duro Pues yo no me voy a Bien Empecemos a jugar El número de primos En la serialización De los nombres Es impar Así que Pasamos a la izquierda Vale Pues vamos a hacer esto Antes de terminar el capítulo Por supuesto ¿Sabes? Así que nada chicos Disfrutar del vídeo Mientras yo Me centro En no cagarla A ver Venga Empezamos Vamos Ja 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 Estoy fallando todo Que bien Que bien He fallado todo He fallado todo Que bien He fallado todo Voy a concentrarme Porque si no Aliamos ¿Vale? Ba, bam Pa, pa, pa Bien ¿Ves? Me he centrado Y ya lo he hecho mejor Venga Aquí tengo que ganar Uy A ver Venga chicos Vale 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 Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Toma ¿Qué quieres? ¿Que te caiga otra bomba a ti? Pues toma Está el vaquero aquí Si la suerte no está de tu parte Voy a ganar todo Todo para mí A ver Vale Vale, vale Ah Vale Vale, creo que lo he hecho más o menos bien Más o menos A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Pa, 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 pa Mira que no suelo callarme en un walkthrough Pero es que como hable aquí Sí que muero O sea Bueno, muero no Pero hago el ridículo Entonces tengo que estar centrado O sea Esto sí que hay que estar centrado Toma ya No sé Menos mal que no tengo Si hubiera tenido que aprender a jugar un juego Hubiera fracasado seguro Ah Ah Uf Ahí mal, eh Ahí lo he hecho mal yo Aquí vienen las preguntas He fallo demasiado Odio esta parte No puede limitarse a puntuar ¿Por qué descargas eléctricas? Ostras Vale ¿Cuál es el hongo originario de Taberon 3? ¿Y qué elemento usa para oxidar sus espiroformas? ¿Brecol? ¿Magnesio? Incorrecto ¿Hongo de árbol cobalto? Correcto ¿Cuál es la velocidad terminal de un tiranoide depilado Y sumergido en una mezcla fría de vino blanco y salsa ranchera? 45 metros por segundo si la salsa es comprada Correcto Resuelve ecuaciones diferenciadas Oh Oh no Incorrecto ¿Qué días de fiesta concede a sus empleados la empresa Gorilas Apila Sociedad Limitada? ¿El solsticio? Incorrecto Oh no Pero si lo he hecho bien ¿Cuánto da el número de estrellas del cinturón de Coupier Multiplicado por los estados de materia postal? Uff Cero El cinturón de Coupier solo tiene asteroides Correcto Bien Problemas El agente Clank debería ir ganando Pero alguien sigue poniendo granta Ponte debajo de la mesa sin que nadie te vea Y descubre qué está pasando ahí abajo Bien lo he conseguido A ver Hora de los gadget bots Uff A ver qué está pasando aquí Qué está pasando aquí Yo me encargo Qué está pasando aquí Porque hay lío A ver qué está pasando Aquí alguien está haciendo trampas seguro ¿Quién está haciendo trampas? A por el secuad ¿Quién está haciendo trampas? ¿Tú? A por el robot Ah les está ayudando a hacer trampas Tú Devuelve la carta Aquí nos hacen trampas O sea que estaban haciendo trampas Ya decía yo Era imposible que no hubiera ganado ya Tú mira, mira, mira Que les está haciendo trampas A ver, tramposos Al ataque, chicos Mira, el de la carta Aquí otro con carta Otro con carta Ahí, el cabezazo limpio Aquí nadie hace trampas delante mío Trampas no sirven Ahí, cuidado Por este Ojo en este Están poniendo trampas a clan Que Ya me encargo yo de que eso no pase A ver, venga, chicos Separaos Tenemos que matar a todos Aquí, aquí Están atacando a clan Están atacando a clan Voy a cambiar Porque ese ya estaba Fastidiado Vale O sea que están haciendo trampa Ya decía yo Que aquí pasaba algo Aquí el cabezazo limpio Muy bien O sea que los mini-robotes Estos estaban fastidiándonos Ya decía yo Que algo pasaba aquí No era normal Vale Dos cabezazos Para matar a cada uno Ya está Arreglado Venga Sigamos A ver que hacéis ahora Sin ayuda Pa 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 Toma ya A ver que hacéis sin ayuda Vale Toma ya Eso es para ti Uy Te cayó una bomba Ah Vale Ah Me he equivocado Es más difícil De lo que parece Chicos Toma Es que Hay que concentrarse bien Vale 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 Más o menos bien A ver aquí Vale 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 Uf Ahí me fallé Ay Ostras Ese se ha quedado cao Ese ya no vuelve a jugar Vale 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 Y lo hago al revés Uy Te congelaste Me vas a jugar fría A ver A ver Venga Otra ronda de preguntas Que empieza ya Y lo malo que estoy ¿Cuántos thongs puede boncar un mon thong? Si es que puede boncar thongs ¿Podrías repetirlo? Dilo cinco veces Toma ya Corre Toma ya ¿Cuántos vendedores de Candietron Caben en una cabina telefónica Si los vendedores están comprimidos en cubos Y la cabina está en la superficie del sol? Cinco Incorrecto Yo también fallo No Ah bueno Tengo bien Resuelve diagramas de flujo de calor Fallo Estoy fallando todo El caso del tribunal galáctico Definió el alcance de la libertad de armas robóticas Matabot lanzallamas 9000 Contra el consejo escolar del planeta Nube Correcto Correcto ¿Qué color de cortina crees que va bien con los moldes? Uf El que tú elijas me parece bien Correcto Correcto Otra vez con los gadget bots A ver Uf Que difícil A ver ¿Quién está haciendo trampas todavía? Que yo me encargo ¿Quién está haciendo trampas? A ver Gamberros Si es que estos mafiosos Son los tramposos Vale Vale Uy uno ha muerto No Un amiguito ha muerto No No puedo resucitarlo Tú que no pongas trampas A clan Tramposos No puedo revivir a un amigo A ver tú El de las cartas Vale Hay que pillarle cuando esté saltando A ver Vale Un amiguito Vale Otro menos Dejar de hacer trampas Tramposos Vale Muy bien Tú Deja la carta Muy bien Otro menos Por aquí vienen más Vale Muerto Toma Toma Tú Que vengas aquí No le descartas a tu ama Tramposo Vale Sí Que decís A clan En paz Dejar a clan Madre mía Lo estaban reventando Vale Aquí 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 me vas a dar esa carta Tramposo Vale Ocho menos Tramposo Vale Mira mira Ya están dando a clan otra vez Que decís A clan En paz Lo bien Salud de clan Uff Nooo Ahora solo tengo dos Uff Bueno Uno lo ha celebrado Hasta muerto Un punto de habilidad Me parece que cogeré la caja Y daré una vuelta Me temo que el premio que buscas Ya no se encuentra ahí Vaya ¿No te parece una jugarreta fea? Se lo han llevado a Ben Antonio Para devolvérselo A su legítimo dueño No deberías perder aquello que no tienes Corrección No puedes perder aquello que no tienes Quizá te apetezca quedarte Para seguir intercambiando ocurrencias Quizá en otra ocasión Creo que aquí ya se me ha agotado la suerte Eh que tramposa No me ha dado el premio Me lo había ganado En fin chicos Pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy Al final Bueno Planeta Ben Antonio Será el próximo capítulo Lo hemos hecho bastante largo Para lo que yo pensaba Porque lo de Ratchet Se había quedado un poquito corto Así que no ha estado mal ¿No? En fin chicos Espero que le hayáis dado me gusta al vídeo Hola gente En esta ciudad vive una raza mutante De seres ameboides Parece que es lo único Que puede sobrevivir En los canales llenos de ácido Que asco El reconocimiento muestra Que puede haber un laboratorio oculto Bajo el teatro de la ópera Que una vez fue la joya de la ciudad Hablando de joyas Puede que el ojo esté allí dentro Busca allí en primer lugar Y ten cuidado con el ácido No quiero cicatrices en esa carita Como me tiran los tejos eh Me tiran la caña Cada cita que tenemos eh Tira ahí eh Aprovecha la oportunidad En fin chicos Muchísimas gracias por haber estado En el capítulo de hoy una vez más Y un fuerte abrazo a todos Nos vemos en el próximo Chao Chao Gracias por ver el video